La wiki La wiki dedicada a ciencias para el mundo contemporáneo Es fácil buscarla escribiendo en el Google Cbase Mundo Cont La primera entrada Nos lleva directamente a esta wiki Está generada con Google Sites Hay otras herramientas Pero bueno, lo que tiene de positivo Hacer uso de una herramienta de Google Es que nos proporciona una multiplicidad De servicios gratuitos Y en ella nos podemos encontrar Pues varias secciones Donde una de ellas es Los eventos de ciencia Donde aparecen Periódicamente exposiciones Y conferencias A las que los alumnos pueden asistir Y que les será ratificado en la nota Un apartado de temario Donde nos podemos encontrar Pues vídeos, libros Y la presentación relacionada del tema Que les sirve a los alumnos La presentación utilizada en la clase Para reforzar los contenidos del libro Un apartado de ciencia en los medios Que es bastante interesante Donde hay una gran cantidad De vínculos seleccionados Para que los alumnos Investiguen o utilicen Como fuentes de información Más allá del simple tecleo En Google Y que aprendan Porque es uno de los objetivos fundamentales Desde mi punto de vista De esta asignatura Distinguir Lo que son fuentes fiables De lo que no lo son Después tenemos la parte Una de las partes más importantes Que es el área de trabajo En ella los alumnos Desarrollan todas sus tareas Hemos eliminado por completo el papel Los alumnos son Al contrario que en el caso anterior En este caso son También coordinadores O parte fundamental De esta parte de la wiki Porque ellos son Usuarios avanzados Y pueden incluir Material Como es lógico Y realizar sus tareas Todas sobre esta parte De la web Y en ellas pues Leen las tareas Que se les encomiendan Y después Las cuelgan de esta lista De tal manera que el profesor Pues puede comentar la tarea Y evaluarla Y por último También tenemos un blog En el vamos Incluyendo entradas Donde los alumnos Pues hacen Reflexión Sobre temas científicos Que bueno Pues requieren Una tarea de investigación Y a fin de cuentas Todo este trabajo Lo que hace es Reforzar la idea De la competencia digital En la aprendizaje Del uso de todas Estas herramientas Pero bueno En cualquier caso Yo creo que Es mucho más interesante Que los alumnos Cuenten cuál ha sido Su experiencia Y que compartan Con nosotros Pues Qué partes positivas Ven de todo esto Y qué partes No lo son tanto Va a ser súper sencillo De utilizar Y podemos contrastar Las ideas que tenemos nosotros Y ampliar los conocimientos Ya bueno Y encima nos enseña En plan A trabajar en grupo Sí pero es un montonazo Más de trabajo Hay que investigar Hay que buscar Imágenes Para que quede bonito Bueno pero piensa Que luego te servirá Para años anteriores Años posteriores Y todo el mundo Que se quiera meter Para utilizar esa información Ya Y luego Cuando te vas a estudiar Y que entender las cosas Toda a ser mucho más fácil Y bueno pues Aprendemos muchas cosas Además Que yo no me imaginaba Que sabrían Yo lo veo súper útil Yo no sabía manejar un blog No sabía poner vídeos Y hoy lo manejo Perfectamente Aparte de que Gracias a los comentarios Que nos ponen cada entrada Podemos ver las críticas Constructivas Para mejorar los trabajos Y los proyectos Sí bueno Y ahora es que lo pienso Aparte en el futuro Vamos a escuchar esto O sea Sí porque son más tecnologías Y ya verás que al final Todo se va a mover En torno a eso Estamos trabajando En una nueva experiencia Que utilizamos este libro Que se llama De Arquímedes Einstein Y a la vez Utilizamos el blog De Víctor Nuestro profesor De física y química La manera en la que Trabajamos Es nos leemos Los capítulos De este libro Y después de eso Realizamos unas tareas Que se nos proponen En el blog Después de eso Nosotros Tenemos un blog Propio Que hemos creado Y en ese blog Respondemos a las preguntas Con ayuda de investigación Y trabajo Normalmente Lo que hacemos Es leer el capítulo Y Víctor En su blog Nos propone Unas actividades Que nosotros Tenemos que ir realizando Pero con este capítulo Que lo consideramos Especial Es el de Arquímedes Y para comprobar Lo que decía Arquímedes Víctor Nos ha propuesto Hacer un experimento A mí me parece Una cosa muy interesante Porque aprendemos Bastante física Y bastantes cosas Mediante el blog A mí Bueno la verdad Es que me parece Que está bastante bien Porque no es solamente Que te lo expliquen Y te lo den en un libro Sino que Tú tienes que investigar Meterte en páginas Para lo entiendes Preguntas Al final eso Te sirve para Para aprender Sí Yo la verdad Es que pienso lo mismo Porque desde que Trabajamos con blogs Es como Nos tiramos en plan Por las tardes Nerviosas Preguntando a nuestros padres Al profesor Mirando en internet Llamándonos Para hacerlo bien Si fuera algo Que hay que entregar a mano Pues es como Algo más rápido Pero esto es como Un trabajo de investigación Que nos tenemos que Enforzar Y tal Blogs Claro Al final nosotros Nuestro propio blog Pues hemos aprendido A crear blogs A crear entradas Y a redactar mejor Porque yo creo que La verdad En el blog este Que lo puede ver Quien sea Hay que sustarse bastante Y redactar ¿Qué más ¿Qué más Me puede aportarse Un poco moral? O algo así Pues trabajo en equipo Sí Que tenemos que interactuar Unos con otros Y compartir En plan ¿Tú qué piensas? ¿Cómo será esto? Porque es que uno solo Uno solo no lo puede hacer Porque es que es un trabajo Que tú dices Tú haces esto Yo hago esto Pero a su vez Tú haces el trabajo del otro O sea Todo lo hacemos en equipo Es cierto Con penetración Nos ha metido en un mundo En el que ya Estábamos empezando a entrar Por las redes sociales De internet Y todo esto Pero no No para nuestro ocio Sino Para sumergirnos En un mundo Más o menos Laboral A fin de cuentas Nosotros Cuando lleguemos al trabajo No vamos a trabajar Como van a estar trabajando Hasta ahora Vamos a trabajar Sumergidos completamente En lo que son Las nuevas tecnologías Hemos aprendido a utilizar Programas que necesitamos Para hacer los trabajos Por ejemplo Cuando subíamos vídeos Ya fuese para física O para ciencia Mundo contemporáneo Tendríamos que utilizar Programas de edición de vídeo Que hemos Más o menos Entendido Es que hemos utilizado Luego también Un trabajo que consistía En probar Un programa de gestión Y modificación de imágenes Que también Todos Tienen un conocimiento Más o menos básico De utilizarlo Y luego Google Docs Como ya Como ya han dicho Que es una herramienta Que este año Ya no utilizamos tanto Pero que el año pasado La utilizábamos casi Al nivel de Word Hasta para trabajos Que no tenían Nada que ver Con las asignaturas Que trabajábamos En internet Nos permite Si nos Bueno Afrontar Diferentes situaciones Con mayor soltura Es decir Antes nos podían decir A ver Hazte un blog Y pues te dices Pues ni idea Y ahora Pues te dicen Haz un blog Y dices Pues a ver Vamos a ver Cómo se hace esto Y por otra parte Yo creo que también Hemos adquirido Un interés Que viene siempre Con conocer más De un determinado De algo Cuando sabes más Te interesa Y entonces Pues bueno Ahora Lo que antes nos parecía Aburrido Pues ahora Puedes ver nuevos usos Para ello Pero más importante Que esto Creo que es La capacidad Que tenemos ahora De utilizar los recursos De los compañeros Y compartirlos A través de estas plataformas Para enriquecer Los nuestros No podemos aprender Los profesores Y viceversa Sino que realmente Yo creo que el rol De los profesores Cambia realmente Porque no son ya Solo los poseedores Del conocimiento Sino orientadores De los alumnos Que realmente Tienen en la mano Una fuente Que es imprescindible Y prácticamente inagotable Que es internet Y por lo tanto El profesor No puede pretender Abarcar Todo ese tipo de información Sino debe orientar Al alumno A utilizar esa herramienta A utilizarla bien En el momento adecuado Y por supuesto También son poseedores De conocimiento Pero ya no son el único Ni la única fuente Pero también pienso Que tiene sus limitaciones Porque por ejemplo En cuarto Que están con los portátiles No pueden No pueden utilizar Las asignaturas Porque las asignaturas Para los que no es La herramienta más apropiada Hombre Yo casi eso Como limitación Lo veo como una adaptación Es cuando más tiempo Lleves con las nuevas tecnologías Más mejor Se pueden adaptar Las asignaturas Y lo que sí que veo yo Como una limitación Es el problema económico O sea Implantar las nuevas tecnologías Requiere un gran esfuerzo económico Requiere renovar Completamente El método De enseñanza actual Y eso Eso es algo Que cuesta bastante dinero No crees que también Además del económico Hay un problema logístico Todas las de renovar El sistema educativo Yo creo que No solo económicamente Sino el profesorado Por ejemplo Tiene que prepararse Y realmente Los profesores En nuestro colegio Han tenido que acudir A varias prácticas Y charlas Para realmente saber Cómo utilizar estas herramientas Porque no solo Por saber utilizar un ordenador Puedes utilizar estas herramientas En un aula Y entonces Realmente requiere una preparación Por parte de todos Y yo creo que es difícil Pero merece la pena Realmente Siendo como es Por ahora Una cosa experimental No la puedes aplicar Cursos superiores No te puedes arriesgar A tener un curso Que falle Por la aplicación Experimental De esto Entonces Si que hay limitaciones Bueno yo estoy de acuerdo Completamente Con Guillermo Yo creo que Hay dos cosas Que son fundamentales Que es por una parte Que los profesores actuales Se tienen que reciclar Si esto va a suceder Y por otra parte Es que el concepto global De la educación Tiene que cambiar Es una actitud Que ya aparecen En muchos profesores Víctor es uno de ellos Que es Que no solamente El profesor está para enseñar Al alumno Sino que Esto es una relación Bionívoca O sea que Al final El profesor también puede Aprender del alumno En ciertos aspectos Y eso es un medio importante Por el que los profesores Deben acabar De reciclarse Es verdad Que una vez que ya Le ha cogido el tranquillo A cómo va este asunto Lo van a utilizar En muchos casos Es más Nosotros de hecho Estamos en un proyecto De estos Estamos con una wiki En la que subimos apuntes Y de todo Y estamos compartiendo Y juntos vamos a sacar El curso Os estoy seguro Simplemente con lo que Hemos aprendido El año pasado Que si que nuestros profesores Nos enseñaron A utilizar y demás Que bueno Ya nosotros De forma independiente Hemos aprendido a utilizarlo Y nos está siendo Realmente útil Si porque hay que decir Además que Es que no teníamos Ni idea De lo que era una wiki Habríamos oído hablar Del blog Pero vamos Ni eso Yo creo que Ha sido Un éxito total Al final Y yo creo que Eso nos va a servir Para en un futuro Pues trabajar Pues más cómodamente Y de forma Seficiente Y ahora pues Lo hacemos de forma Voluntaria Y lo utilizamos Pues como forma De ayuda Para nuestros estudios Que es un plus Que la gente Pueda leerlo Y poder compartirlo Con otras Toda la gente Porque no tiene Nada que ver Con nosotros Es cierto también Que el blog Es la única manera De que nuestros trabajos Puedan ser leídos Online En todo momento Y quieras o no Eso yo creo Que te motiva Aún más A hacer tus trabajos ¿No? Trabajar muy diferente Desde casa Que ya no es Deberes Que tienes que Entrar en folio Sino Ya es todo online Que para comprobarlo El profesor De su ordenador No tienes por qué Entrarle nada Así también Se agarra el papel Aprovechando Y bueno Que es otra forma De trabajar diferente Que al principio Tuvimos problemas Necesitamos la ayuda De nuestros profesores Que nos explicasen De más Pero bueno Una vez que ya Le vas corregiendo Tranquil Y le va Todo mutuamente Entre profesores Y alumnos Y al final Pues todo eso Es un cúmulo De información Y de sabiduría Que va a valer mucho En un futuro Y en un presente Más máximo ¿No? Sí, porque esto es como A todo lo que se tiene miedo Inseguridad Hacer algo nuevo Y luego ya Sigo más practicando Con pruebas Que es fácil Que es como todo Como hacerlo papel Además se veía Que gente de otros países Había visitado nuestro blog Para leer nuestros artículos Y además Nosotros vimos Para realizar estos artículos Nos basábamos en otros Que ya estaban hechos Cogiendo ideas Sí, es toda una cadena En realidad Y yo creo que también Con las nuevas tecnologías Todos los blogs Hemos aprendido un poco también A saber los libros Que entraña un poco internet Y todo Sí, la privacidad Porque la wiki es como Más personal Pero el blog Al que estás Al público Pues Sabes Tienes que Saber qué pones Sí 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 Tienes que 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 Gracias por ver el video.